Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de RETO RAVEN COMPAÑEROS Y en esta ocasión vamos con un reto que nos puso el bueno de Drago Flores que nos dijo, sé que no es un video de retos Pero se me ocurrió que es en un mismo equipo toda la línea de Aplin Y lo vamos a llevar más allá, aunque no voy a usar Aplin lógicamente Pero solo voy a poder usar puras evoluciones de Aplin Y el equipo va a estar enteramente conformado de puras evoluciones de Aplin La verdad es que este reto es imposible que lo gane Este sí para que vean, no lo creo ganar ni de broma Es que es demasiado hardcore lo que acabo de hacer Pero bueno, en fin amigos, vamos a llevar al pinche Flapol con Danza Dragón Fuerza Getra, Explosión y Golpe Bajo Vamos a llevar al Cheesecake que usamos en un video con Defensa Ferrea Plancha Corporal, Drenadoras y Ácido Málico Vamos a llevar al Dipling que también usé en video De hecho estos tres son de video, ¿vale? Recuperación, Desarrollo, Giga Drenado y Pulso Dragón Vamos a llevar a Hydra Fast que aquí me confundí de los motes Este era Hydra Fast y este era el Hydra normal, ¿sabes? Este lo voy a llevar con la Roca Calor para meter el sol para el jodido Dipling Y también para este güey porque también lo voy a llevar con Desarrollo Contra la Explosión de Teratipo Acero Y con el Láser Veleidoso, ¿vale? Uy, mierda, mierda, aquí la cagué Este era full PS, bueno, en fin, pues ya está, ¿sabes? Este no debía de ser full velocidad Pero bueno, pues ya la cagué y es lo que hay Este debía de ser full, full, full puntos de salud, ¿sabes? Y por último vamos a llevar a, bueno A este Hydra que lo llevo con el seguro fallo Con lo cual, como fallemos un Hidrobomba Que es lo que yo quiero ahora, fallar un puto Hidrobomba Nos vamos a bostear la velocidad a más 2 Y con eso voy a poder ser más rápido Que bastantes otros Pokémon, ¿vale? Y por último vamos a llevar a Alexa Totalmente defensiva especial Pero full, 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 ¿sabes? Joder, hermano, de verdad de Dios que Esto así no lo creo hacer ni de broma Pero bueno, lo voy a intentar Y pues nada, amigos, ya saben ustedes Si quieren ser partícipes de esta serie Lo único que deben de hacer es dejar aquí abajito Su comentario con el hashtag RetoRaven Para que los tomen en cuenta Y ya saben que voy desde más antiguos hasta más actuales Y ahora sí, amigos, vamos directamente a los combates A ver cómo pierdo todo, ¿sabes? Y bien, amigos, vamos directamente al primer combate Contra Hybrid Code Que me va a terminar reventando ¿Saben por qué? Porque por ahí hay un puto Skarmory Y ya con Skarmory yo creo que ya me termina ganando solo, ¿sabes? Porque ya verán ustedes Como putas le hago para bajarme en Skarmory Puede tener al pinche Staraptor Skars, wey Ya está, amigos Pues primer combate perdidísimo No mames, veis que de verdad de Dios Que no tengo nada que hacerle a nadie con este equipo de mierda Pero pues nada, amigos En lo que va comenzando este video Me gustaría invitarlos a que le den sus likes Se suscriban y le den a la campanita Pues nada, vamos allá, ¿vale? Ahí está, empieza con el puto Skarmory, wey ¿Cómo lo vi venir? No sé, a mí me ir por las rocas y eso, ¿sabes? Por eso dije Vamos ya de ya con el Hydrapple Y espero, por favor, fallar esta Hidrobomba, wey Por favor, fállalo Vale, grande, grande ¡Sí! ¡Qué grande que eres! ¡Qué grande que eres, Ghydrapple! Porque se me activa el seguro fallo Con lo cual ahora vamos a hacer rapidísimo, ¿sabes? Igual y no estoy descartando para nada Tirar mi maquinación, ¿sabes? Porque lo más probable es... ¡Uh! Eh, no, bueno, sí Es que no sé si ya gastarme la Tera aquí, wey Yo creo que sí me voy a gastar ya la Tera aquí Vamos con el Hydrobomba, ¿vale? Para pegar por esta vital Ahora sí nos lo falla Y el puto Hydrapple de mierda, wey Es que dije, wey Fue tener remolino este, wey Por eso como que me lo pensé bastante ¿Qué hacer, wey? Pero yo creo que lo mejor va a ser Tera Cristalizar Porque ya con este ya nos quitamos bastante debilidades y tal Tenemos el... Lo malo es que voy a perder luego la velocidad, ¿sabes? Vale, excelente, amigos Y ahora sí lo acierto Ahora sí lo acertamos muy, muy bien Hydrapple Y a la... Ok, lo aguanta demasiado bien el puto Skarmory Da con defensa férrea, puto loco, wey Pero ¿qué haces? ¿Qué haces, Skarmory? Eh, no sé yo si lo mata Yo creo que sí lo mato de un láser bailedoso, ¿sabes? Yo creo que sí Ok, lo va a cambiar al Skarmory Interesante cuanto menos A ver a quién me termina metiendo Bueno, pues igual le podemos hacer algo Va a meterme a Hawkeye Excelente, amigos Porque voy a hacer más rápido que el puto Hawkeye Mierda, wey Por favor, wey Necesito pegarle con el doble de potencia Pégale con el puto doble de potencia Por favor, Hydra Tienes que pegarle... Bueno, da igual, ¿eh? Yo creo que igual aguanto Porque ese Pokémon es una puta mierda Y pues yo tengo bastante buena defensa física ¿Sabes? Joder, wey La puta valla, wey Ok, ¿seguro? No, no, no ¿Seguro qué estoy diciendo? La valla Slug, wey Mierda, me va a poder... Uy, no mames En serio lo lleva... ¡Pum! Es especial, wey Puto loco, wey Puto loco, wey Justamente lo lleva especial, wey Me cago en todo, wey No puede ser No puede ser, wey Todo había empezado también, amigos Todo Y todo porque a este hijo de perra No se le activó la otra chingadera, wey Pues ahora vamos con Dramon, ¿vale? Para poder empezar a bostearnos Joder, hermano Lo que tengo que hacer, amigos Lo que tengo que hacer, wey Y lo peor es que no me va a salir nada Nada me va a salir en este combate, wey Pues nada, vamos a empezar con los Danza Dragones, wey Y que sea lo que Arceus quiera Joder, hermano Va con Bola Sombra No me va a quitar ni madre de vida Porque está menos dos en ataque especial, ¿sabes? Bueno, pues me acaba de reventar Y yo no me va a quitar ni madre de vida Y de repente Pues toma, wey Reventadísimo Reventadísimo Joder, wey Ay, mierda Y no lo llevo con cosas que me gustaría, wey A ver, vale Lo va a cambiar ¿A quién me irá a meter? La verdad es que no tengo la más mínima idea Pero al menos voy a estar a más dos en ataque físico, wey A ver, Skarmory Digo yo que me cargaré al puto Skarmory Bueno, es que no sé si me lo voy a cargar, eh Porque no tengo nada para... O sea, con el Fuerza G Lógicamente además Que yo creo que no me lo cargo, eh ¿O sí? Estoy a más dos, eh, wey Joder, wey No sé si es con el Fuerza G O con el golpe bajo Joder, wey Es que a ver, estos son 80 Sobre 2 son 40 Pero tengo Stab Serían 60 Bueno, yo creo que sí lo mato de un Fuerza G La verdad, wey ¡No! El entusiasmo ¡No! ¡Ya valió madres! Puto Pokémon de mierda, wey Eres un Pokémon de mierda, Fla Porque teníamos muerto al jodido Skarmory, wey ¡No! Y ahora ya terminamos valiendo, verga, wey Y ahora sí le pegas, wey Vale, de todas formas creo que no me lo cargaba, wey Creo que no me lo cargaba Pero le vamos bajando a la defensa física, wey Joder, wey Ahora voy a empezar con los defensas férreas Y ya terminamos mamando, wey Ya terminamos mamando, wey Bueno, pues yo voy a seguir a Fuerza G La verdad, wey Me da un poquito igual, realmente Porque, o sea, quieras tú que no Al menos, pues le voy bajando a la defensa física Y ese, wey, ahorita está neutro en defensa física, wey Ahora sí ya está más dos Cosa que ahora sí ya no me gusta, wey Bueno, pues yo voy a seguir a Fuerza G, wey No me queda de otra Joder, hermano Joder, es que ya no le quito nada, ¿sabes? Es que ya no le quito nada al puto Stalmory, wey Ahora se mete un respiro Y no tiene otra cosa que hacer más que estar estoleándome el jodido Stalmory Eh... No me conviene tirarme un Danza Dragón, wey No, es que ya no te... Joder, wey El único Fuerza G que necesitaba meterle que era el primero, wey Y no se lo meto, wey Me cago en todo, de verdad Yo ahora le meto el crítico, wey Es que todo era hace rato, wey Todo era hace rato, puto Flapol de mierda, wey Eres un Pokémon de mierda, Flapol Teníamos ahí el combate, amigos Teníamos ahí el puto combate, wey Ahí que lo teníamos Joder, wey Porque ahora, pues, sí que es cierto que le voy bajando la defensa física y todo lo que tú quieras Este wey va a seguir en serio a defensas ferreas toda su vida, wey O cómo el asunto Y es que lo malo es que yo se la bajo en un nivel, wey Si se la bajara en dos niveles, estaríamos bien Eh, a ver, ¿cuánto está, wey? Está más tres ya en defensa física este hijo de pega Pues... Yo creo que voy a ir a otro Fuerza G, la verdad Es que no tengo tantas cosas por hacerle a este perro, wey No, mames, wey No, ya está, wey No tengo cómo bajar al puto Stalmory, wey Tenía una puncha opción, wey Y ya me terminó jodiendo el puto Stalmory A menos que ahora sí le meta crítico del Fuerza G, wey Vamos, por favor, métele un puto crítico, por favor, Dramón No le meto crítico, wey Y ahora vamos a ver cómo se recupera toda la vida con un puto respiro, wey ¡Joder, wey! Lo teníamos, wey Lo teníamos Y este hijo de pega, wey Tuvo que hacer sus payasadas Vamos con el golpe de bajo a ver si De pura casualidad me iba a... Vale, pues ahora sí me iba a atacar, wey Pues a quitarle al menos un poquito de vida ¿Sabes? Casco dentado Lógicamente además que iba a tener este, wey Va con el planche corporal Y con esto supongo yo que ya terminó Desmadrándose absolutamente a todo mi equipo ¡Joder! Oye, en serio, de verdad Lo de mi suerte, wey Lo de mi suerte Ojo con eso, wey Ojo con la pinche suerte que puedo llegar a tener A ver, ¿qué tiene? A ver, igual y si le meto al cheesecake Y me empiezo a meter yo también defensas férreas Puedo hacer cosas buenas por aquí, eh, wey Bueno, vamos, que se puede, que se puede Vamos con el pinche cheesecake, wey Vamos cheesecake, tú puedes, compañero Mierda, es más rápido que yo, wey Hostia, me acaba de reventar, wey Me acaba de reventar el puto Stalmore, wey Mierda, no me gusta para absolutamente nada Y no sé, no recuerdo si llevo recuperación con este Joder, wey Bueno, si tengo recuperación podemos hacer cositas, wey Porque creo que puedo llegar a aguantar Estando ya más dos, wey Mierda, no tengo las putas Joder, wey Ojalá y lo pudiera drenar, wey Vale, lo voy a poder drenar al menos Mierda, mi... Bueno, no Ah, no, sí, creo No, este no tiene regeneración Este tiene cebo Mierda, wey No, y es que ya me va a matar Del siguiente plancha corporal El jodido de Stalmore ¿Sabes? Cosa que pues lógicamente además No me gusta para nada Eh, ¿qué pedo con las drenadoras, wey? Están bugueadísimas, ¿sabes? Igual y se protege en este turno El pinche... Skarmory Digo, se protege, se recupera Pues por si acaso voy a tirarme En defensa férrea, ¿vale? No, mierda No, puta Stalmore De los huevos, wey A ver qué le hago al puta Stalmore Eh, wey, porque... Es que, o sea, lo peor es que ya me termina Desmadrando con todo Lo demás que tiene por ahí detrás, wey Con todo, todo lo que tiene por ahí detrás Wey, ya me termina reventando Sí, es que ya está, wey Es que ya está Ya no podemos hacer nada, wey Ya no podemos hacer absolutamente nada Vamos con nuestro siguiente Pokémon, wey Que este encima es defensivo especial Cosa que ya no vamos a poder hacer nada Ni un Pokémon vamos a poder matar, wey Ni un solo Pokémon Va a seguir con planchas corporales What the fuck, wey Y o sea, para que se den cuenta de la diferencia Bueno, espero al menos matar a un puto Stalmore, wey Me gustaría al menos matar al puto Stalmore Que menos da una piedra, ¿sabes? No, wey No, 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 no Nada que hacer, amigos Nada que hacer Y es que encima, lo dicho Todavía tiene un pinche equipazo por detrás, wey Cosa que no me va a ayudar Va con otro plancha corporal Se carga mi Lexa Y adiós a nuestros sueños y esperanzas De ganar un combate, wey Adiós a nuestros sueños y esperanzas De ganar un combate, wey Vamos con Hydra Fast Que este ni siquiera es Hydra Fast, wey Wey, o sea, todo lo teníamos tan bien, wey Y todo porque mi Flapol falló El primer Fuerza G, wey Creo que me lo cargaba con ese Fuerza G Joder, hermano De verdad, de Dios Bueno, pues vamos con el día soleado Y no me queda de otra, ¿sabes? Es el único que puedo hacer Supongo que se va a recuperar, ¿no? Ok, no se recupera Ya directamente va a matarme este loco, wey Bueno, pues Hydra Fast No te va a quedar otra más que atacar, wey Sí, porque si no me va a terminar reventando El jodido de Stalmore Joder, hermano Ojalá ahí me salga Bueno, que igual sí que es cierto Que tampoco tuve suerte con esto, wey Bueno, pues le maté al menos un Pokémon, wey No tuve suerte con eso Porque si me hubiera tocado en ese turno Donde tuve la posibilidad De que salieran las cinco cabezas Y reventara al puto DC, wey Con eso teníamos bastante cosas por hacer, wey Y ahora ya viene la Staraptor Y con Staraptor, lógicamente Además que me va a reventar lo que no está escrito Adiós Hydra Fast, wey Pájaro osado y ya está, wey Es que lo he dicho, wey No íbamos a poder hacer absolutamente nada No, wey No, 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 no No podemos hacer nada de nada, amigos Porque, o sea, pon tú que me empiezo a tirar desarrollos Pero luego, ¿cómo vergas le hago para...? Bueno Igual le podemos desmadrar de una forma al Staraptor Dependiendo al daño que me haga Que sería empezar a tirar recuperaciones Y que ese wey se mate por recoil Es lo único que podemos llegar a hacer, ¿sabes? Vale, aguantamos lo dicho Ahí está, es lo que les estaba diciendo, amigos Que por recoil, wey, termine yo ganando Y ahora lo malo es que... Bueno, no Porque soy un Pokémon de tipo dragón también Tío, así lo malo es si me mete al puto Incineroar A ver, wey Bater a cristalizarlo Joder, wey Cada que encuentro un pequeño resquicio Así como de Creo que aquí podemos hacer algo Es como este, wey No, 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 amigo Ahora te la voladora Y te voy a reventar de un pájaro osado Es que es doble de staff, wey O sea, pájaro osado de 120 Va a pasar a 240 de potencia Mira, wey Como mi Diplin aguante esto Va a ser Jesucristo resucitado, wey No lo es, wey Pues nada, segundo combate Y bien, amigos Vamos directamente al segundo combate Y o sea, ¿saben qué es lo cagadísimo, wey? Que este equipo que lleva este brother Es un equipo de mierda Pero Como yo llevo un equipo aún más de mierda Pues me va a terminar reventando, wey Joder, hermano Es que lleva dos Pokémon de hielo Un bol... Bueno, deba dos voladores Lleva alguien que pueda prender triple Axel No mames, wey Encima si te la cristalizo Lleva alguien de tipo lucha No, amigos Que no, que no Que es imposible O sea, si este wey Con este equipo de mierda No le voy a poder ganar, wey Ahora imagínense Alguien con un equipo bueno, wey Joder, hermano Va a salir con Falling ¿Por qué va a salir con Falling? La verdad es que no tengo la más mínima idea A ver Yo creo que aquí me voy a tirar No sé ni qué tirarle No, yo creo que aquí voy a sacar Mi defensivo físico A Alexa, ¿vale? No, Alexa no Al Cheesecake Yo creo que sí voy a sacar al Cheesecake Para meterme defensa férrea y tal, wey Porque si no Este Falling Como se tira de su bastión final O no sé cómo mierda Se llama su ataque ese Que se bostea todo Podemos estar en problemas, eh Vale, lo va a teracristalizar Ahora, teracristalízalo a hielo, wey Por favor, wey A hielo Me gustaría mucho ver ese Falling A tipo hielo, wey Eh... A tipo pelea Ok, bueno Pues de igual forma va a reventar El puto Falling Amigos Y va con Escaramuza, wey Ok, acabamos de aguantar afortunadamente No sé por qué teracristalizó a pelea, wey Sinceramente Me gustaría saberlo Eh... Igual me gustaría que este Pokémon tuviera Regeneración, eh, wey Eh... Igual yo... Bueno, no Bueno, no Pues voy a ver si puedo meterme en defensa férrea Que no... Vale Pues me va a poder meter un defensa férrea Al menos A ver que a quién me termina metiendo este, wey Me va a terminar metiendo a Bomaznow Mierda, es que le quería quitar el clima, ¿sabes? Es que le quería quitar el pinche clima a la Bomaznow Que afortunadamente tenemos el cebo Con lo cual, pues tampoco estamos tan mal por esa parte Ay, Dios de mi vida ¿Irá a meterme el Aurora o qué irá a hacer este puto a Bomaznow? La verdad es que me da bastante duda O irá a tirar un Ventisca ¿Qué mierda irá a hacer el puto a Bomaznow? Lo bueno es que ya se gastó la teracristalización Cosa que me ayuda verdaderamente demasiado Va con el Ventisca Ojalá y lo aguante, wey Gracias al... Sí, wey Lo voy a aguantar, wey Y yo sí, wey Lo voy a aguantar, wey Ahí está aguantadísimo, wey Joder, hermano Eh... Pues voy a meter yo creo que a Alexa, wey Y voy a meter un girobola, sinceramente Porque me va a reventar Pero me va a activar mi... ¿Cómo se llama? Mi seguro de habilidad Con lo cual le debería de dar One Hit Kayou A este pinche Bomaznow En teoría, ¿sabes? Eh... What? ¿Y ahora lo cambia? No sé muy bien qué está haciendo este brother Va a sacarme al puto Fallings Dale, supongo que para una escaramuza Supongo yo que para una escaramuza Ojalá y le quite bastante vida del girobola Joder, wey Le quito dos de vida Y ojalá y le quite mucha vida de esto, wey Pues nada No vamos a quitarle nada Nunca a nadie de vida Vamos ya de allá con el pinche Dipling, wey Que en teoría debería de resistir bien sus escaramuzas Y lo aguanté bien con el otro, wey Con este lo debería de aguantar aún mejor Wey Qué bonito se ve como brilla Va con el abocajarro Teracristalizada Lucha, wey Es doble de potencia, wey No, wey Me revienta Me revienta por todos lados, wey No puedo hacer nada, wey Con todo lo que me está sacando este wey Me está reventando Joder, wey Pues voy a ver si me puedo No, pues ya está, wey Pues ya está, wey Me va a reventar, wey Me va a reventar, wey No mames, wey No Es imposible este reto, wey Es putamente imposible este reto Y la verdad me acaba de sorprender Lo poquito que acaba de defender mi Dittmin, wey Me acaba de sorprender demasiado realmente Bueno, se va la nevada Que la verdad creo que da un poquito igual si estaba o no estaba Y vamos con el Hydra ¿Por qué dirán ustedes si es más que nada? Porque no me va a dar one hit KO de un ataque de estos Puede que falle el ataque, el hidrobomba, pues Y que me termine beneficiando, ¿sabes? Y si no, pues F, ¿sabes? Dios de mi vida Igual, bueno, ahí están Soy más rápido que él, inclusive, wey What the fuck, wey Y le doy one hit KO al Falling Grande, grande, grande Ya matamos otro Pokémon, amigos Es más, yo dije su Y todas las cabezas salían a decir su Va con el Beyblade No sé por qué, pero algo me dice Que este wey va a tener triple Axel Algo me dice que este wey va a tener triple Axel Con lo cual vamos a teracristalizar ya de ya Y lo he dicho, aquí tampoco Si fallo, tampoco es aquí la gran cosa, ¿eh, wey? Si fallo, tampoco es la gran cosa Y si me ataca por la parte física Pues no me va a hacer tanto daño Entonces, por eso mismo saqué a mi pinche Hydropol ahora, ¿vale? Bueno, no sé si lo falles o no La verdad es que me da un poco... Joder, sorpresa Pues la verdad es que sí me acaba de sorprender el hijo de Pega, ¿eh, wey? La verdad es que sí me acaba de sorprender el hijo de Pega, wey No sé si a qué me irá a meter inclusive al Abomasnow O qué mierda irá a hacer, wey Pero ya les digo yo que el Abomasnow me va a hacer 45 hijos y medio Joder, wey ¿Quién diría algún día en mi vida que un Abomasnow me metería en problemas, eh, wey? ¿Quién lo diría? A ver, va a sacar al Beyblade y yo creo que Abomasnow Eh, wey Eh... Ahí está Abomasnow Puto Abomasnow, wey Y es que encima no puede fallar la Ventisca Joder, hermano Y ahora es cuando fallaré, ¿sabes? Vale, al menos no fallo, wey Porque aquí no me convenía que se me activara el seguro fallo Ojalá y lo reviente, wey Pues la verdad es que sí lo ha quitado bastante vida Mira, yo creo que aquí lo podría llegar a meter A matar, perdón, wey Si el Laser Velaidoso pegara con toda la potencia Pero como no tengo esa puta suerte, wey Pues voy a terminar reventadísimo Vamos a meter a mi pinche... El... El Appleton Que es defensivo... Especial, wey A ver si puedo aguantar su pinche... Aventisca a este, wey Ojalá y no me dé dos hit, wey Ojalá Eh, cierto ¿Por qué? Bueno, no sé, amigos Eh, olvídenlo, eh Yo no he dicho nada Y yo, eh ¿Por qué? Bueno, pues ya, ya, ya Olvídenlo, amigos Yo soy imbécil, ¿vale? Mi ser muy imbécil Eh, porque yo creo que no me mataba de un gigadrenado ¿Sabes? O sea, es un puta bombaznou No es la gran cosa ¿Creen que lo vaya a dejar, wey? Si lo dejan no estaría tan mal, wey Mierda, wey Va a sacar a la bombaznou Y ahora a ver a quién me mete Me va a meter a... Honchkrow Espero reventar al puto Honchkrow La verdad, wey Vamos, por favor Reviéntalo, wey Reviéntalo de un girobola, wey Reviéntalo al hijo de pega Wey, ¿por qué quito dos de vida con girobola? No entiendo No entiendo por qué quito dos de vida Bueno, pues Oh, creo que Creo que aquí el que tengo que sacrificar Va a ser Hydra Fast Sí Es que, o sea, no me va a servir de nada Hydra Fast Realmente, wey Porque no me sirve de nada meter el sol ahora, wey O sea, sí le puedo quitar el clima y lo que tú quieras Pero no me está metiendo velos auroras Y lo debería de meter al cambio Entonces realmente, pues, no me ayuda tanto Va con contoneo Ok Lo irá a llevar con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, con hierba copia A ver, vamos a ver si lo lleva con hierba copia, wey Como lo lleve con hierba copia, wey Pues ya está Y yo, como lo hierve con hierba copia Pues ya está, amigos Ya estaría, wey Joder, wey Láser veleidoso, wey Por favor, wey Soy más rápido, por favor, wey No lo falles Digo, no te pegues No te pegues, por favor, wey Pega con los cinco, wey No, wey ¿Por qué no pego? Hostia, vaya pedazo de golpe, ¿no, wey? Y yo, hostia, vaya pedazo de golpe, ¿no? Bueno, me mete la acróbata Y me acaba de reventar a mi Hydra Fast Joder, hermano Bueno, pues Al menos sé que soy más rápido Uy, puto de autoestima No me va a gustar, wey No me gusta para absolutamente nada Es autoestima Joder, wey Es que Es que ahora No sé si tiene golpe bajo Porque como tenga golpe bajo Me termina reventando a mi Hydra Entonces yo creo que aquí Lo mejor va a ser meter a mi Dramon Pero ¿Creen que lo mate de un golpe bajo? Bueno De hecho De hecho que sí vamos con el golpe bajo, ¿vale? Vamos, por favor, wey No, 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 no No, wey ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vale, pues él también iba con golpe bajo Pero como yo ejecuté golpe bajo Ahora él no me puede pegar Entonces Ahora él sabe que tengo golpe bajo Vamos, por favor, wey Por favor Pégale un puto golpe bajo Mátalo, mátalo, mátalo Vale, grande, 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 grande Flapol Flapol A ver, wey Este wey No le puedo tirar danza dragón Yo creo que le voy a tirar un fuerza G Y después le tiro golpe bajo Bueno, de hecho sí le puedo tirar esa madre, wey A ver, va con el danza leteo Pero probablemente va a tener Este... ¿Cómo se llama? La Focus Ash, wey Con lo cual, wey Ahora le puedo meter un fuerza G Por favor Vale, excelente No lo fallo Bien, lo único que quería era quitarle la Sash, ¿vale? Le bajamos la defensa encima Cosa que ahora Le debo de meter un golpe bajo Por favor, wey No lo falles, no lo falles, no lo falles Grande, 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 grande Flapol No mames, no mames que se va a poder, eh No mames que se va a poder O me estoy viniendo muy arriba, la verdad Porque pues lógicamente aún nos quedan demasiadas cosas Por desmadrarle Pero podemos llegar a hacer cosillas, wey Va a ir con el Beyblade Cosa que yo creo Que me va a meter sorpresa realmente A ver, le queda este y le meta Le queda a Baloo Entonces vamos a meter a Alexa Para que siga conservando mi Focus Ash Igual y por ejemplo Si este, wey, lleva el El, ¿cómo se llama? El Ay, wey, se me fue su nombre de esa madre, wey De este ataque Ay, wey El triple Axel, ¿vale? Si tiene triple Axel Pues ya con eso podemos ir bien Entonces ahora sí vamos a ir con el ácido málico Para bajar defensa Vale, tiene triple Axel, vale Eso es lo que yo estaba esperando, wey Tenemos seguro debilidad, wey Estaría súper bien que falle alguno de los triple Axel, wey Que solo me meta dos o uno, wey Por favor, wey Solo dos o uno Solo dos o uno Solo dos Solo dos Solo dos No me metan los tres Vale, excelente, amigos Porque encima ahora tengo el ataque especial Bosteado Con lo cual ahora voy a reventar a este wey de ácido málico Bueno, pues la verdad es que esperaba Reventarlo un poquito más Pero le bajamos la defensa especial Y ahora voy a tirar un recuperación Por si acaso este wey Vale, va con Ultra Puño Ojalá y lo Ojalá y lo aguantara Pero no, ¿qué voy a aguantar, wey? ¿Qué voy a pinches aguantar? Entonces, ahora vamos con nuestro Hydra Y no podemos perder a Hydra, ¿vale? Si perdemos a Hydra Esto estará Estará muy mal, wey Como perdamos a la Hydra Ya valió, vergamos, este combate Vamos con el láser veleidoso Ojalá y se me duplique la potencia, wey Merezco que se me duplique la potencia Al menos una puta vez, ¿sabes? No me acuerdo cuál es la probabilidad De que se ¿Cómo se llama? Se duplique la potencia A ver, vamos a ver Veleidoso Quiero ver, wey Va con el Ultra Puño Que no me va a matar Lógicamente, además Y ahora vamos con el láser veleidoso Joder, hermano Oye, en serio Si te puede, vos Joder, wey De verdad que lo necesitaba, wey Lo necesitaba, cabrón Da igual, eh Aquí creo que le acabo de cagar Con este cambio Eh, 30% wey Y no se me activa Bueno, este wey Es easy, ¿sabes? Porque le voy a pegar Por la parte especial, wey Este wey no defiende Ni madres por la parte especial Y soy más rápido Es que, por cierto Nuevamente No se me volvió a activar La doblada de potencia Bueno, pues adiós Al pinche Taubo Top Y otra vez No se me activa La doblada de potencia, wey Por favor En alguna chingada vida Se me puede activar La potencia al doble, wey Lo necesito, wey Va con el puto Abomasnow, wey Ay, jodido Abomasnow Y es que ahora No sé si jugármela No sé si jugármela La verdad, wey A ver, ¿qué le queda? Le queda el Hitmontop Me la tengo que jugar, wey Por favor, wey Que se me duplique La puta potencia Por favor, Hydra Lo necesito, cabrón Necesito que se te duplique La potencia No seas puto, wey No seas puto, wey No seas puto ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Hydrapple! ¡Vamos, wey! ¡Vamos a ganar, wey! No te lo creo, eh No te lo creo No te lo creo Vamos a ganar, wey Vamos a ganar, wey Vamos a ganar, wey Bueno, espérate Espérate que Espérate que como Supongo que sorpresa ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos con el equipo De la línea de Apple Y no te lo puedo creer, wey No te lo puedo creer, wey Acabamos de ganar, wey Acabamos de ganar, wey No me jodas, wey Wey, se lo acabo de jugar Como nunca había jugado En mi perra vida Un combate Pokémon Les juro que nunca en mi vida Había jugado un combate Tan... Tan bien, eh Lo jugué muy bien Porque al Huntskrow Se la ligué Como no tiene la más Minimidea con el Dramon Con el golpe bajo, wey Después al jodido Oricorio También se la lié, wey No me tiré Danza Dragón Porque dije Como me tiré Danza Dragón Este hijo de perra Me va a tocar Me va a hacer el pareja de baile Y se va a bostear también, wey Después, wey Y aparte le quité Una posible banda Focus Con el Fuerza G Después del golpe bajo Es que, wey Acaba de ser putamente mágico Acaba de ser putamente mágico Sí que... O sea, sí que siento Que tuve un poco de suerte Pero pues no mames, wey O sea Necesitaba un poco de suerte Para cumplir este reto Porque, o sea Esa parte donde me pegó Solo dos Dos pinches triple axel Con eso Fue prácticamente La win Porque le pude Quitar un poquito de vida Al Hitmontop Aparte le bajé La defensa especial Y eso me permitió Que mi Hydra Terminara desmadrando Y eso que aquí Ni siquiera se me activó El... El pinche... ¿Cómo se llama? El seguro fallo, wey No mames No te creo Que acabo de ganarle A un wey Que encima llevaba Pokémon de tipo hielo Que me hacía un por cuatro A todo mi equipo Llevaba al puto Phalanx Que, o sea Ustedes vieron Con el puto abocajarro Como me reventó A mi Dipling, wey Que, o sea Dipling no me acuerdo Si lo llevo full defensivo físico Pero yo... O sea, vean Yo llevo... Lo llevo demasiado Defensivo físico Más aparte mineral evolutivo Y me partió la cabeza El puto... El puto Phalanx, wey No sé, amigos Yo me acabo de pasar El Pokémon, ¿sabes? Me lo acabo de pasar Y es que encima Ni siquiera era un jugador Que fuera malo, wey Era un jugador muy bueno Un jugador malo No te haces esas estrategias, wey De verdad que... No sé No sé Estoy sin palabras, amigos Dios de mi vida El pedazo de logro Que acabo de conseguir Joder, hermano Lo siento, amigos Por tan... Despedida tan larga Pero es que... Sigo en shock, la verdad Porque acabo de lograr este reto Y pues nada, amigos Ya saben Si quieren ser partícipes De esta serie Váyanme dejando por aquí Abajito sus retos Que ya ven que a veces Hasta a los más locos Les hago caso, ¿sabes? Joder, hermano Así que pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video Y en verdad Este sí Porque... Tiene mérito ganar Con un equipo de solo Las evoluciones de Aplin Así que pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos De seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando va a haber torneos Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, mis turtweaks Cuídense, guapos Estoy sudando Y no me lo puedo creer No me lo puedo creer Gracias.